Nuestra primera apertura de sobres aquí será este Elite Trainer Box de Fusion Strike. Y mientras abrimos esto, porque ya sabemos que es aburrido, les dejo en pantalla algunas de las cartas que más quiero, como el Jengar VMAX Arte Alterno, el CLBB Arte Alterno y también ese Espeon VMAX Arte Alterno que salía en EVE Heroes debió estar en teoría en Evolving Skies, pero no nos lo dieron, probablemente para darle algo a este set porque por sí solo era algo flojo. Aquí está el libro donde pueden ver todas las cartas que vienen, pero a ustedes no les interesa eso. Ustedes quieren verme sacar las cartas de los sobres, esa es la magia. Me gustan mucho los tonos que tiene, me recuerda muchísimo a la goma de mascar, a cuando comprabas esos bubalos azules y te pones a hacer las bombotas y todo. Se masa muy por el estilo. Aquí tenemos nuestras energías, 45 energías. Nuestras fundas, creo que son 60 si la memoria no me falla. Igual creo que no les estoy diciendo nada que no sepan ya. Y además los suculentos sobres que estaremos abriendo en un par de minutos. Los dados que están desenfocados, vamos a acercarlos y ahí está, ya se afocó. También tenemos los estados para los Pokémon. Tenemos nuestro código que pues veamos quién es el primero en canjearlo y es el suertudo que se queda con el contenido de la caja de manera virtual. Y las, iba a decir fundas, y los separadores. Que pues con dos cartas diferentes, personalmente nunca los uso, pero quizás simplemente hay gente que usa mejor que yo. Esto se desafocó. Y ahí está. Espero que la iluminación sea buena. Cambié un poco el lugar donde estamos, porque, bueno, donde normalmente grabo. Porque la iluminación no era buena para todo el espacio que hay ahora. Estoy usando luz natural. Espero que esto esté mejor. Esta cosa no afoca. No sé si sea la luz natural afectando un poco. Y vámonos por el truco de las cartas. Nos brincamos estas. Y ahora sí, empezamos con un Fighting Energy. Y lo dije en su momento en TikTok. Lo repito aquí. Esta cosa sigue desafocada. Ahí está. El pull rate de este set es bastante agresivo. Es muy difícil sacar cartas. Vamos a ver si nos sale el buen nuestro primer sobre. Y nada, pero qué hermoso arte de Arcanine. Me encanta el atardecer que tiene de fondo. Como les decía, es bastante difícil sacar V, VMAX. Y más difícil todavía sacar artes alternos. Por lo que no soy tan positivo. Se supone que un Elite Trainer Box nos tiene que dar... Ups, está al revés. Nos tiene que dar probabilidades más altas. Pero no soy tan positivo en este caso. Veamos si la caja me deja callado. Uy, qué buen arte de solo arqué. Algo que me encanta de Fusion Strike... Hasta el metapod está bonito, no manches. El Onix... Perdón, estoy apreciando el arte de estas cartas. Hay demasiadas que son muy bonitas. Y tenemos un Toxtricity. Ya nos había salido Reverse. Ahora lo tenemos Hollow. Y como les decía, algo que me encanta de Fusion Strike es el arte. Aún si no te sale algo raro. No te vas enojado o defraudado. Los artes son muy bonitos. Están muy bien logrados. Sigo poniendo esta cosa al revés. Y eso es algo que me encanta. Porque tenemos artes alternos muy buenos. Pero incluso las cartas normales pueden disfrutarse sin ningún problema. O sea, al Schoolboy. A los Meseros. Me encanta ese cielo estrellado también. El Pluzzle. Y... Ah, pensé que ya seguía nuestro Reverse. Estoy contando mal. El Wigglypuff de estambre. El amigo del Yoshi de estambre. Y un Toxicrow con un diseño también muy bueno. Tengo... No sé cómo decirlo. Tengo fe de que saldrá aunque sea un B-Max. Suena raro. Pero normalmente en Reli Trainer Box esperas hasta Secret Rares. Al menos mi experiencia. Quizás estoy hablando por mi experiencia y no es tan común. Pero en este caso he tenido tan mala suerte con los sobres de Evolving Skies. Ay, perdón, perdón. Fusion Strike. Que siento que incluso un par de B-Max ya son una ganancia aquí. Tenemos a Drillbur. Perdón. El Caterpie. También un diseño muy bonito. Pikachu de patente vencida. Xca Drill. Y será ahora. Seguimos con la mala suerte. Entonces, mientras seguimos intentando esto. Podrán ver que el lugar donde estamos haciéndolo se ve un poquito más plano que de costumbre. Estoy más o menos planeando cómo voy a estar acomodando las cosas aquí. De momento espero poder hacer unas mejoras para el siguiente video que hagamos de abrir sobres. Seguiré haciendo videos de videojuegos. No crean que estoy migrando a solo hacer este tipo de aperturas de sobres. Seguiré haciendo contenido normal alternándolo con este. Tenemos a Duramaca. Slippid. Sandstrew. De mis favoritos de la primera generación. Y Rillabloom B-Max. Al fin nos salió algo. Ya me estaba preocupando. Tiene muy buen diseño. No podemos quejarnos mucho de que no se vea tan trabajado. Es un B-Max. Los B-Max son bastante genéricos con sus fondos coloridos. Pero los artes alternos. Eso es otra historia. Ahora tenemos. Ups. Ahí está. Y curiosamente. Al menos en TikTok me preguntan mucho dónde se canjean los códigos. En el mismo código dice. Es la página de Pokémon T-C-G-O. Bueno. T-C-G-O prácticamente. Entonces. Uy. Este arte también me encanta. Es el arte estilo Fusion Strike. Tiene toda la. Bueno. Fusion Arts. Que era la versión japonesa. Vamos a Shinx. Este también tiene el arte de Fusion Arts. Virision. Y. Vamos. Dame algo. Ah. Axelgor. Nos quedan dos sobres. ¿Se irá a cumplir la profecía de que al menos tendremos dos B-Max? No tengo idea. Mínimo. Estoy disfrutando las cartas comunes que nos han estado saliendo. Esa es una pequeña ganancia. Pero vamos. Eres un Elite Trainer Box. Tienes que ser un poquito más bondadoso. Cuatro cartas. Y también algo que me gustaría saber es. ¿Les gusta este tipo de aperturas aquí? Y quizás prefieren videos cortos en TikTok. A mí lo que me gusta de aquí es que puede ser un solo video. Este también tiene todo el arte de Fusion Arts. Toto Dial. De mis favoritos. La línea evolutiva de Toto Dial. Es de mis favoritos de todas las generaciones. Y. Star Me. Como siempre. El buen Star Me. Ya nos había salido Hollow también. Y. Hauntail. Un último sobre. Pero. Me gustaría saber su opinión. Me gustaría saber si les gusta este tipo de videos aquí. Si preferirían que fuera más de los videos editados que he estado haciendo últimamente aquí en YouTube. O. Simplemente saber qué opinan. Creo que es da flojera ver videos en TikTok de videos en 10 partes. Cuando puedo hacérselos aquí en un solo video. Pero. Igual me interesa saber qué opinan ustedes. Tenemos a. Gliscor. Sentir Scorch. Oh. Catcher. Por favor. Que salga. Oh. Este Smeargle me encanta. Es un arte precioso. Que. Está desenfocado. Ahí está. Quillfish. Dynamo. El Galarian Meowth. Otro Pikachu patente vencida. Y. El Celebivir arte alterno. Esta cosa se desenfoca cuando más debe. Esta carta tiene un diseño precioso. Esta no es de Fusion Arts. Es de. Otros. No me conocieron de un deck o un set anterior. Y. Lo incluyeron. Vamos a compararlo con el Rillabum. Aunque no le va a hacer justicia. Pero es una carta preciosa. Y ya con esto. Me doy por bien servido con este Lead Trainer Box. Así que. Lo dejamos hasta aquí por ahora. Y tengan un excelente resto de su día.